Yo creí que había encontrado lo bello en tu vida Que hasta quise imaginarme lo nuestro interminable Y el destino se encargó que en sus sueños se cayeran A esas aguas de un adiós tan marcado de soledad Habla por Dios, dije saber Espero que tú digas por qué, no me quieres Es tu decisión, combar mi amistad Espero que sea alguien que encuentres, no te falle Porque el tiempo borrara de mí, tus recuerdos mi amor Esos besos mi amor, tu carita por Dios Si me toca ir perderme en un mundo muy lejos de este sol Sin tu sol, yo no quiero tu adiós No te falle, no te falle, no te falle Esos besos mi amor, tu carita por Dios Esos besos mi amor, tu carita por Dios Yo recuerdo que en tu casa nosotros nos besamos A escondidas y agarrados de mano siempre hablamos Hoy me queda solo eso mi vida, tu recuerdo Y el ligero roce de esas dos chispas se ha enfocado Me marcharé para continuar, tal vez si sigo viendo a tus ojos me hagan daño Voy a comenzar, no sufras por mi Sé que como tú lograré seguir mi camino Porque el tiempo borrará de mí tus recuerdos mi amor Esos besos mi amor, tu carita por Dios Si me toco ir perdiendo en un mundo muy lejos de este sol Sin tu sol, sin tu sol, yo no quiero tu adiós Porque el tiempo borrará de mí tus recuerdos Y en mi beso ya no habrá para ti el pensamiento He querido alejarte de mí, buenos actos terminamos Siempre fuiste pa' mí a que ya no ven mis besos No has llegado a ese lindo lugar que he querido Me pusiste en tu vida y ahora que te quiero te marcaste